¡Hola, vicios y vicios! Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal, soy Vi y estamos aquí en Splatoon 2 para la Nintendo Switch Vamos a continuar con nuestros vídeos, nuestra sección de análisis de armas, ¿vale? Que simplemente es analizar un poquito cada una de las armas que hay que componen en el juego, ¿vale? O sea, hay un montón de armas y las vamos a ir analizando una a una, poquito a poco Vale, vamos en esta ocasión a analizar el Dinamo Rodillo Dinamo Rodillo, que la verdad es que yo cuando utilizaba el rodillo, creo que utilizaba el rodillo de carbono, creo, si no me equivoco Sí, creo que era el rodillo de carbono, pero bueno, en esta ocasión vamos a utilizar el Dinamo Rodillo, como lo podéis ver aquí Fijaos, tic, 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 vale, vamos a ver los detalles El Dinamo Rodillo, como podéis ver, tiene bastante alcance, velocidad de pintado, bueno, tiene un poquito de velocidad de pintado Y ligereza, ¿vale? Lo que nos permite movernos más rápido Utilizaremos de arma secundaria la Bomba Trampa, que ahora la veremos, la colocamos en el suelo Y cuando pasa el objetivo por encima, pues explota y revienta, pero solo si pasa por encima os acerca mucho Y el arma especial es el Rayo Tintódico, que como podéis ver, es una, bueno, un arma especial que hay en Splatoon 2 Porque en el Splatoon 1 no estaba, ¿vale? Entonces nada, vamos a probarlo en la de esto de pruebas, ¿vale? En la zona de pruebas y a ver qué tal se nos da Y luego lo probaremos en combates territoriales, porque el Dinamo Rodillo, ya sabéis que los rodillos ahora Pueden dispararse también saltando y hacia adelante Ahora me explico, ahora que lo he explicado fatal En fin, vamos a ver primero lo que es capaz de pintar el Dinamo Rodillo, ¿vale? Vamos a mantenerlo, ya sabéis, a ver cuántas líneas podemos llenar Más o menos, porque obviamente es un rodillo Entonces, claro, esto vamos a ir pintando un poquito Pip, 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 pip Vamos pintando un poquito así, ¿vale? Siempre podrá llenar un poquito más de barras De momento vamos a llenarlo así, en esta sección de aquí Fijaos, la capacidad de carga del tanque de tinta, ¿vale? Que tenemos, pues eso, una, una, dos, tres Casi cuatro rayas enteras que pintamos, ¿vale? Así que vamos a limpiarlo Cuatro rayitas enteras, que no está nada mal, ¿vale? Para la capacidad de carga del rodillo ¿Podría pintar un poquito más el Dinamo Rodillo? Sí, pero no pasa nada ¿Vale? Entonces luego tenemos las bombas, ¿vale? Las bombas, bueno, antes de ir a las armas secundarias Como podéis ver, podemos utilizar el ataque Hacemos así, mantenemos el ZR, ¿vale? ZR de vuestro mando Hacemos, plaf, y pintamos, ¿vale? Como podéis ver, tiene bastante alcance Y pinta bastante O sea, si pillamos a nuestros enemigos con este tipo de ataque Pues fijaos, le podemos hacer bastante Pupa, 121 de daño y lo reventamos ¿Ve? Plaf 88 si lo pillamos desde más lejos Y 226, ahí está, 120 y pico de daño, ¿vale? Depende de cuánto estemos de cerca o no de nuestro rival Limpiamos otra vez el escenario Y como podéis ver, en este Splatoon 2 Hay una nueva modalidad de lanzarlo Si os fijáis, podemos lanzarlo así Dándole a ZR Pero también podemos lanzarlo de forma Horizontal, ¿vale? Perdón, vertical Fijaos, si saltamos, le damos al botón de B para saltar Y le damos al ZR Lo tiramos así Fijaos que llegamos bastante más lejos O sea, llegamos a 1, 2, 3, 4, 5 líneas ¿Vale? Y si lo lanzáramos de forma normal Creo que es desde aquí, más o menos Donde hemos pintado Vamos a darle a ZR ¿Veis? Llegamos a dos líneas y media o así Sin embargo, con el otro Pues mira, 1, 2, 3, 4 y 5 Se llega bastante El alcance es bastante más grande Si lanzamos el ataque saltando Y lanzándolo en forma En forma vertical ¿De acuerdo? Y nada El daño básico Pues ya lo veis Aquí 150 Si nos acercamos Depende mucho de De lo cerca que estemos del objetivo Si os fijáis aquí ahora Aquí 117 Y depende si estamos mucho más lejos o no Por ejemplo ahora A ver si le llegamos a dar 36 ¿Vale? O sea, cuanto más cerca estemos Mejor Eso quiere decir que tenemos que acercarnos A los objetivos Bastante Para poder hacerles bastante pupa Y ahora vamos con el Con la ult Y el ataque especial ¿Vale? El arma especial Que como podéis ver es el rayo tintódico Que bueno Es un poquito difícil de controlar Pero bueno Le dais ahí a pulsar Esto ahí Y le disparamos tinta de discreción Y entonces nos vamos moviendo Siempre podemos mantenerlo Y fijaos Podemos hacer bastante daño Sobre todo Podemos hacer bastante daño En un rango grande ¿De acuerdo? Limpiamos la zona Y nada Pues bueno En principio el rodillo sirve Pues para ver Mira Para lo que veis Para ir así Y arrasamos con los objetivos Porque lo interesante del rodillo Es Plof Y mueres Pisamos a los enemigos Y los Vamos Los reventamos Y sobre todo Para pintar En modo territorial Puede ir muy bien En pintazonas también Que se puede combinar con cubos Así que vamos a verlo En acción Vamos a ir directamente Ah perdón 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 Pero bueno Explotaría Y haría 35 de daño Yo creo que hace un poquito más de daño Porque explota Ahí estamos Revienta un poquito Pero bueno 35 de daño Es lo que suele hacer Entonces colocaríamos una mina Y cuando el objetivo pasara por encima Pues petaría Eso se trata Así que vamos allá Vamos a probarlo En modo territorial De combate amistoso Para ver que tal se nos da El rodillo El dinamo rodillo Y nada Me podéis dejar en los comentarios Si os gusta Si lo utilizáis Si no lo utilizáis Si os es útil Que tipo de estrategias Utilizáis con el dinamo rodillo Y nada Y lo seguiremos viendo Así que nada Vamos a establecer la conexión Y nada Vamos a un combate amistoso Venga Vamos a compensar El combate amistoso Que como sabéis Es territorial Vamos a buscar jugadores Que últimamente Le estaba costando un montón Encontrar a los jugadores Pero no puede ser No puede ser Venga Buscando jugadores Rapidito Y sobre todo eso Yo no suelo No solía utilizar mucho el rodillo Pero la verdad es que el rodillo Depende de como lo utilices Es un arma muy potente Vale O sea que Si le sacáis buen partido Triunfaréis Como la Coca-Cola Estilo territorial Pinta más que el rival En auditorio Erizo Estamos preparados Para probar esta magnífica arma Crisu Dominis Chaver Y viciarlo Contra estos feos Verdes Ahí estamos Lo importante es eso Yo os recomendaría siempre Que en la primera vida Digamos Cuando aparecéis en el mapa No hace falta que pintéis todo Porque luego cuando morís Volvéis a la misma zona Y entonces Ya podréis rellenar Todas las zonas Que no hayáis pintado Pero bueno Ya sabéis A pintar A pintar A pintar A aprovechar que el rodillo Es bastante fuerte Para pintar O sea Bastante fuerte ¿No? Es que hace un montón de tiempo Que no utilizo el rodillo Y comparado con la gente Que estará utilizando Unas armas súper fuertes Vámonos con Crisu Que tiene un cubo ¿Vale? Un derramatic Vámonos 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 por aquí Vigila 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 Es lo malo Lo único malo que le veo Es eso Que te quedas Intenta muy rápido Pero de alcance Es una pasada Cuando saltas así Y le llegas el alcance O sea Es una pasada Y además te da un tiempo De como para seleccionar Hacia donde quieres que vaya ¿Vas a atentar a esos? Uy, 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 uy Uy, uy, uy Casi lo hemos eliminado Pero bueno Para que veáis la potencia Del dinamo rodillo Si os fijáis en el ataque Que he hecho antes Que ha atacado Simplemente así De forma horizontal En plan Flash Y los he matado A los dos a la vez Cuidado Vigila, 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 vigila Eso de propulsarte a la muerte No mola nada No mola nada Venga, vámonos Vamos a defender un poquito Bueno, nos están metiendo Bastante paliza, eh Mi equipo está En la parra Yo voy a pintar Voy a pintar Porque si no Venga, venga, venga Venga, venga Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Porque ya que estamos en territorial Tenemos que aprovechar Que el dinamo rodillo Es para pintar bastante Ahí estamos Recargamos tinta Sí que es verdad Que tarda un poquito En recargar tinta Pero bueno Son cosas que pasan Vale, por aquí Podemos pintar más Fijaos que tienen La zona bastante dominada, eh Ahí estamos Lo hemos eliminado Con el super Bueno A Manuel Casi lo elimino Vale Pero si os fijáis He eliminado el que estaba Con el jetpack Y lo he liquidado Bastante rápido, eh Venga, vámonos Con Dominis Dominis Vamos, Dominis Mierda Odio que lanzarme a la muerte, tío Lo odio Lo odio Lo odio Venga, venga, venga Venga, venga Sí que es verdad Que lo que viene siendo La agilidad Que te mueves Con otro tipo de armas Pues como que no Vale, o sea Con otro tipo de armas Dominas bastante más El tema de ir matando a gente Pero bueno Esta arma es sobre todo Para pintar No me persigas No quiero morir No quiero morir No quiero morir Ahí está También podemos arrollarlos Como lo que habéis podido ver Ahora me han liquidado a mí Hemos matado a Manuel Vale, vámonos con Dominis de nuevo Pero bueno Ya veis viendo más o menos Cómo se va utilizando todo Lo que me he olvidado de utilizar Son las bombas Siempre me olvido, tío Siempre me olvido Toma No lo habéis visto Pero he salido disparado Con el flash hacia adelante Y he eliminado a él Y Diz Vale Bueno, nos ha metido una paliza Pero no pasa nada No estábamos preparados Suele pasar, eh Cuando utilizas un arma nueva Te metes en los combates Si no lo has probado mucho antes Te suelen dar palizotes Que lo flipas O sea que no os preocupéis Venga, vamos allá Derrota Vamos a probarlo en una nueva partida En combate territorial Ahí está viciarlo Súper deprimido En plan Dios mío Oh my god Oh my god Lo que hemos hecho No hemos pintado casi nada Estábamos más explicando Cómo funciona el dinamo rodillo Que otra cosa Pero bueno Vamos al siguiente Combate Viciados, viciados Espero que os estén gustando Mucho, mucho, mucho Estos vídeos De análisis de armas Y sobre todo de Splatoon Porque le estáis dando a tope con Splatoon Y a mí me encanta que le deis a tope con Splatoon Porque es un juego De mis juegos favoritos Xaver, Manuel, Mermejil Elili Eilid Viciarlo Alex Luka Que es nivel 4 Luka Joder Luka Que no nos toque Luka Que no nos toque Luka A lo mejor es un pro del Splatoon 1 Y es nivel 4 Pero joder Es flojito la verdad Y venga Una persona más Que necesitamos una persona más Para pelearnos en modo territorial En el astillero Beluga O en el auditorio Irizo Pero bueno Probaremos ahora las armas secundarias Que no las hemos probado Las bombas Pero bueno Es más bien para otro tipo de combates Combates Yo que sé Pedorado, torre O incluso pintazonas Que nos puede venir muy bien O sea Es más para Nos ha tocado con nosotros Alex Es viciado Es viciado Creo Creo que era Alex nuestro viciado Venga Vamos allá Estilo territorial Pinta más que el rival Vámonos Vale Nos ha tocado Con Luka Que es nivel 4 O sea Que lo tenemos jodidillo Luka Mira Se está poniendo calamar Y estaba haciendo calamar Sin zona donde había tinta pintada Muy bien O sea Estaba ahí Sin pintar Perfecto Perfecto Venga Nos hemos quedado sin tinta Recarga 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 Perfecto Vigilad 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 Sobre todo es Cogerle el truquillo al rodillo Pelear bastantes combates Hacer bastantes combates Competitivos Y dominar Con el rodillo Vamos 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 Porque este Recordad Recordad Que esto Atraviesa paredes Que no lo he dicho No lo he mencionado Pero atraviesa paredes Y podremos liar la parda No 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 Vigila 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 Uff Cháver Ahí ha tenido venganza Con su brocha Con su brochita Pero bueno Vamos a pintar Chicos Luca Está haciéndolo Más o menos bien Va con su arma de noob Vale El básico Mierda 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 Las brochas Analizaremos las brochas En uno de los vídeos Porque las brochas Son lo más cansino Y lo más pesado Que pueda haber En el mundo mundial O sea Empiezan a Mira Mira Es que se les va mucho la pinza Se les va mucho la pinza Las brochas Muchísimo Además Pero a ver Retrasado mental ¿Quieres ponerte en forma de rodillo? Si me hubiera puesto en forma de rodillo Los hubiera liquidado En un momento Pero bueno Lo importante es pintar zona O sea que Tenemos que ir a tope A pintar las zonas Que haya dejado el rival Sin pintar O pintadas Claro Que ahora mismo Fijaos toda esta zona Que está aquí pintada Podemos aprovechar Que tenemos un dinamo rodillo Precioso Vamos 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 Vale Nos hemos quedado sin tinta Venga Recarga tinta Recarga tinta Recarga tinta Venga 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 Ven por aquí Ven por aquí Perfecto Se viene conmigo aquí a pintar No sé quién viene A pintar Pero viene alguien Uy estoy sin tinta tío Estoy sin tinta Vamos Pinta 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 Recarguemos tinta Porque ahora nos viene bien pintar Vale Tenemos el arma especial Yo de momento voy pintando Para conseguir puntos Ya sabéis que Viene bien Siempre conseguir puntitos Vamos Pinta 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 Vamos 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 A ver si atravieso a alguien No atravieso a nadie No No atravieso a nadie Vale ¿Cómo vamos de mapa? Vamos fatal Vamos fatal chicos Vamos a perder Vamos a perder Es que claro Contra un nivel 4 O sea con un nivel 4 Luka Que no se entrará de mucho Y nosotros que estamos probando El Dinamo Rodillo Bueno Y dios y dios Yo creo que lo podemos ir dejando Por aquí Espero que os haya quedado claro Más o menos Cómo funciona el tema El Dinamo Rodillo Todas las armas de Splatoon Es darle mucha caña Jugar mucho con ellas Y al final dominarlas Vale Lo digo porque Cuando cogemos una arma nueva Al menos yo A mi me pasa No se controla Y es un poco caótico todo Pero luego es ir probando 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 Mejorando 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 Y al final Domináis un montón Así que tenéis que sacarle El máximo partido A cada una de las armas También apoyaros con el tema De que tengan X arma secundaria Armas de especial Vale Porque eso os puede venir muy bien Y nada nos vemos en el siguiente Vídeo de análisis de armas Espero que os haya gustado Mucho 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 Me podéis dejar en los comentarios Cual queréis que sea El siguiente arma Que analicemos Y decidiré a ver que tal Así que nos vemos Viciadas Viciadas Bye Bye Vídeo de análisis de armas